saludándolos desde el after life 2023 ya es el cuarto dj y esta noche continúa la fiesta yo sé que por él lo hace falta yo sé que por la cercanía que estoy hacia las cocinas seguro retompa mucho el sonido pero disfruten conmigo Si le gustan mis videos grabados a ciegas, chequenlos en TikTok como Perla Marlene Castro YouTube y Spotify como Espacio Incluyente, así se llama nuestro programa de radio Y Facebook e Instagram como Enforo Mujeres con Discapacidad Visual Y así está por aquí todo el público asistente al evento Disfrutando de estos momentos, del espectáculo de luces, sonido, rayos láser Cámaras de Hugo y todo lo que ustedes puedan ver